Música Realmente fue como a las 3 de la mañana ese accidente Lo recogieron como a las 7 Iba para la casa entonces? Si, supuestamente vino a traer una señora a la ciudad Cuando iba como a las 3 de la mañana ese accidente Pero fue un vehículo o fue el mismo? No sabemos, me imagino, desde hace ahora No se sabe nada ¿Qué es el nombre de él? ¿Cómo era el nombre de él? Juan Ramón Acevedo ¿Qué edad más o menos tenía él? Como 28 años ¿A qué se dedicaba él? Trabajaba muchas cositas, él sabía muchas cosas Trabajaba independiente, ahora mismo no tenía trabajo fijo ¿Dónde era ese día ahí? En Las Pajas Usted como padre, ¿cómo se siente con las pérdidas? Imagínese, ¿cómo no se puede sentir? El día dio valor, no es soportable, imagínese ¿No va usted a acudir a la justicia para ver si...? No, imagínese Eso fue un accidente supuestamente ¿Era a las 3 de la mañana usted dice? Sí, pues según un guardián de ahí del arroy Dijo que eran, le oyó ese el impacto ¿En qué se desplazaba el joven? Una motocicleta, una tipo CG ¿Y su nombre es suyo? Da, muy bueno, no se ve Este... lo recogieron como en la siesta ¿Iba para la casa entonces? Sí, supuestamente vino a traer una señora a la ciudad cuando iba como a las 3 de la mañana ¿Pero fue un vehículo o fue él mismo? No sabemos, me imagino a esa hora no se sabe nada ¿Cómo era el nombre de él? Juan Ramón Acevedo ¿Qué edad más o menos? Como 28 años ¿A qué se dedicaba él? Trabajaba muchas cositas él sabía muchas cosas pero trabajaba independiente ahora mismo no tenía trabajo fijo ¿Dónde era ese día él? En Las Pajas ¿Usted como padre cómo se siente con las peles? Imagínese ¿Cómo se puede sentir? Le dio valor no fue aportable, imagínese ¿No va usted a acudir a la justicia para ver si... No, imagínese eso fue un accidente supuestamente ¿Era a las 3 de la mañana usted dice? Según un guardián de ahí de la Roy dijo que eran le oyó ese el impacto ¿En qué se desplazaba el joven? Una motocicleta una tipo CG ¿El nombre es suyo, don? En la momentánea se ve y y chays en la環И